Él dijo, bueno, vengan acá, recogen cada uno su ropa. Entonces ellos llegaron cubriendo sus pechos y su parte íntima con sus manos para hacer caras. Krishna dice, no, tiene que poner las manos en la cabeza. Uy, no, se me hace rayar un poder. Si no pone en la cabeza, no le doy la ropa. Y así, en la cultura védica, solamente el esposo puede ver una esposa que es nunca, nadie más tiene leche. Entonces, como Krishna miró a ellos, que son heridas, las voces, las afectó todo como sus esposas. Y así, pues, en realidad, el amor de Krishna por sus devotos es la eterna pasatiempo. Porque lo más extraordinario de este amor es que incluye a todos. Incluye a todas las almas que quieran ser hijos. Solamente hace falta que tú dices, sí, Krishna, soy tuyo. Y mientras que usted está viviendo aquí en el movimiento del Señor Chaitanya, puede hacer todo lo que tú quieras para que las glorias del Señor y de Vendado se expandan. Y esa es una forma de unión, de separación, de servicio. Quien glorifica a Krishna, tiene todo su pasatiempo muy cercano a su corazón. Si no preocupas, quizás. Gracias.